¿Qué están buscando aquí? Yo baño no buscando. Aquí no hay baño. La Laura dice que aquí está más barato. Aquí todo está caro. Mira pues, vení. ¿Cómo te costó esta bolsa a vos? 15 pesos. 15. Mira cómo está aquí, a 3.75. Ah, es cierto. Y traigo otra más. Ah, la puta. Yo te dije a vos, yo busco los más baratos. Mijerón. ¿Por qué no me decís? Algo te dije. Va, mejor. Es donde. Dale, dale, dale. Patrocina, Laura. Miren, pues, este vaso. Está a 10 en la aldea. Mira, aquí está 7 pesos, ¿no? Entonces, compra el ducal. Compra el ducal. Compra el ducal. Aquí está saliendo a 4.50. Está casi 4.50. Aquí me voy a comprar para mi tienda. Yo la vi, usted es una tienda. Yo aquí me voy a comprar para mi tienda. Aquí con paja. Porque yo también a 8 no hay la libra. Yo no sé si vea. Mira pues. Pache, pache, pache. Lleve, 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 lleve. Barato, barato. Como esa panza de garabato. Lo que no ha... Ah, bien, pasame, se trata. No, de los otros que están ahí ahí. Eso, eso. ¿Va, y esto? Bueno, yo amo este más barato. Ay, no te hagas así. No, no era así, güey. Pero este solo trae 25. Este va a gastar. Este va a gastar. Este va a gastar. ¿Cómo es este, entonces? Este es el gastar. Mira, mira, Miguel. Pero mira. ¿Le estaba gastar todo? Mira, Miguel. ¿Ya es? Está 27 pesos, Miguel. Hubiéramos comprado uno de este grado. Aquí hay un, aquí hay un lugar que es grande también. Está... Es grande también. Ah, 23. Yo le dije a Miguel, pero si te vieron, comieron la mayonesa, ahora comieron esta aquí, pero está más barato que acuera. Mira, hay que buscarlo. Vamos a escuchar. Ya, lleva tus platos, va, Doco. Lleva platos, va, Doco. Lleva platos, va, de los que no llevan tenedores. ¿Qué pasa? Lleva, fe. ¿Te caen un salto de tenedores ahí, Mike, por favor? Barato. Barato. Barato como el pescado. Oye, a las 12 tenemos que ir a ver la batería que tiene Michael. Si tiene... No sé. Digo, tenedores. Ella me oído, usted. Yo tenía que ir a salir al baño también. No llego. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos de ellos? Dos. Dos, dice. Dos, dice. Dos, dice. Uno. Mira. ¿Cómo te acerdo es? ¿Cuál es más rico? ¿Este o este? Esta. Esta está, esta está... ¿Ven es? ¿27, igual que esta? ¿Qué va? Este. ¿Alcanza para tres días de alcohol? Yo no sé. Sí. ¿Alcanza? Para eso, ¿cuál es tu mamas? tengo una maioneta resaltar por si acaso llegamos a resaltar por si acaso en la carne acá con la mija con la mija que mala educación de tu sobrina la aula abusiva ahorita está tranquila pero vamos a ver si de verdad va a hacer algo en la casa hoy no me voy a menear para nada porque no me hacen porque no hago bien las cosas asi dijo miguel asi asi me dijiste que estas viendo el trabajo de los patojos y le pagas mas asi dijo en los dias ay soy sentimental asi 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 vamos a ver la aula la de rica cual es un short ya veo que el como se va viendo las nalgas esta 25 y se que este short se lo compro para la melissa disculpame pero este short mi hermana me lo trago de la capital asi 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 mas barato mas barato pero recuerda que no traemos carros pero hay varias motos asi uno 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 si hiciera falta otro uno ah ah uno uno ah una o uno uno de un otra Ya me lo dio el tío, ya se me encalajó, mira. ¿Nunca dejaron el estelizador? A mí no. Y lo que pasa es que no traigo otra bolsa. Están malos de ti, están malos. Y calé sobre el teléfono para robar aquí también y para venir a hacer el examen. A la carrera. La neta, sí me desperté y dije, bueno, retenuadísimo. Ayer apenas comí. De hecho, cuando nos poníamos el taco allá, apenas estaba comiendo también. Y ahí llegué a la casa y me sentía bien malo del estómago. Incluso fuimos con David allá a comer un taco y comí bien. Y luego me dieron ganas de arrocar. O sea, me deja ese... Ya habías almorzado cuando te comiste allá donde hay un conejero y ya habías almorzado. No, es el problema que en la casa te comiste mucho. Pero ponganle que es así siempre, que como demasiado. Ya, cuando tenés infección o tenés muchos parácticos, ¿por qué las dos? No, no, esos dos, pero ahí me lo van a diagnosticar en el examen. Me lo van a diagnosticar. No, es que lo paramos. Sí, hermano. Estos descarados, invergüenza. Y no para mí, Gabriel. De los primer exámenes. Ay, ya le debes. No, ya nada, antes de pintar. Ay, con su propio pintar. Mira, aquí se da una posta allá en los dos. Mira, pues, hicimos una posta ayer, va. No, 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 no. No, 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 no. Mira, me te voy a decir y ayer decir quién ganó la posta o no. Yo le dije que le saque un beso a la, 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 que dice que la conquista como la conquista, se gana a las 100 que sale. Le dije, yo, pero en la boca, le dije yo, después le dije yo, no, es que me lo dio aquí porque se lo dio aquí, ya de las 100 que sale. entonces después de haber dejado los patojos para chifrar las patojas que tenían en la muna y yo le saco el número dijo el que me consiga el número de una patoja de ahí adentro le pago 100 que sale y yo creo que la mujer mira el pote aquí en mi camino ¿que grabaste? la verdad aquí le cae la leche como que me gusta que te tire la leche en la cara el marido cae aquí arriba yo te lo puedo decir ¿te da la leche? no venite para acá venite para acá entonces dijo aquel si el que consiga el número de una mujer de ahí adentro le dijo si que sale ustedes tan huevos que soy fui fui y lo seguí de la mujer pero entonces le dije aquí está el número dame lo si que sale no es que tenía que hacer quien ganó ahí no, 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 no digo nunca llamarla no, 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 no digo nunca llamarla él pidió un reto y dijo el número de teléfono Otra cosa que me ha dicho, Miguel anda de la que está en amarillo ahí, de la que está en amarillo, ya no me pagó mi cifra. Y no le pagaste, no por tu madre, no por tu madre, no por tu madre. Gabriel, uno para mí, invitan uno, ven. Aquí hay para tomar agua, Miguel, ahí no, eso no es. Mira, a mí me hacen los lácteos, creo, del límite. A mí me hacen más todos, todos, ¿sí? No puedes tomar directo. Eso que es de la granja. Estamos en la quiebra. Espérate, espérate. Qué sabroso. Escribete, ¿vos también me van a dar esto? ¿Vamos acá? Sí. Yo quiero que puedas hacer el video ya para ver cómo me salen. ¿Y ahora para dónde agarramos? Sí, Miguel. No se vale devolverles. Ay, yo cómo lo voy a devolver si ahora lo estoy tomando. Sí. Ay, caramba, se vio cámara. De Gabriel, ¿cómo se estripó? Sí, es que estaba, estaba... Sí, la suba sí está esa parte. Es que estaba aquí en la fe. Ah, pero este sí. Este se le salió. Este se le salió. Este se le salió un palito. Este no son para mí. Son para su hija. ¿Cuánto llevo? Dos, tres. Es para mí muy especial que tengo en mi corazón siempre. ¿Para la Dianita? No. Madre, Dianita no Dianita. Yes. Por eso es Dianita. Está rico. ¿Cómo están? A tres. A tres baratos. Yo primero le miro el precio para aportarme. Ustedes son de acá, vengo, lo agarran, agarran. No tiene el precio. Fíjese que eso me llega de ustedes, la neta. Suegra. Suegra. Mira, esto está aquí. Suegra. Suegra. Oye. ¿El nombre es Michael? Ah, mi hija que muchas gracias. ¿Para mí? Me llevas cinco. Tenían como diecisiete que salen aquí. Sí, puede. Me llevas cinco chiquitos que tengo. No, hombre. No te lo pongas ahí, pues Michael. ¿Y qué es para tu nena? Sí. Sí, no. ¿Cómo que sí, no? Eso es privado. Ya le pedí a privado. No voy a hablar nada. Sí, no sé qué. Sí, no sé qué. Aquí hay cámaras. Sí. No. Bien. ¿U9? No estoy señalando. Está bien. Bruto, o señalando está bien. Nada más había parido tanto, David. No, no estoy así. ¿Tenés? Te la voy a amarrar. Que fuera el baño, vos. 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 Que fuera el baño. Entonces va a tener uninflador الأmpleo. Y la décoración. Y ac Cristo.